Nosotros somos LGBTYZ, Radio Esotérica Musical, Jessica en Vivo, la diva de la radio, buenos días Kansas City, hello USA, hola Dubai, good morning, México, que va a ser, Centroamérica al aire, en el show más cotorro esotérico musical, noticias, el clima, tráfico, parándula, chismes locales, nacionales y mundiales, horóscopos y frases motivadoras, para empezar tu día, a través de 69.9 FM, empezamos. ¡Buenos días! ¡GEN LINE! ¡Arriba, puñecas! ¡Eso! Pero la de Anabel, ándelo. ¡Humorín a las gringas! ¡Buenos días, Marta Rodríguez, José Manuel, Pau Preciado! ¡GEN LARS, mi amor! ¡Saludos a Encarna Henry, Vanessa Jiménez! ¡Eso! 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 ¡GEN LARS, LARS, LAS, 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 LAS! ¡Saludos a José Manuel! ¡Maira López! ¡Ana Mendoza! ¡Allá en Perú, mi amor! ¡A Juana en Brasville! ¡Ese mayuzco! y que se pudre el que no me vea saludos Tatalí Gloria Reyes Isabel Jaramillo ¡Ateno! ¡Eso, señoras! ¡Humoni por la mañana! Saludos a Marta Rodríguez Nancy Raván ¡Tabarro! ¡Eso, ya casi le embarro! ¡Arriba, señoras flojas! ¡Ateno! ¡Ateno! ¡Muy buenos días, señoras! ¿Puedes creer que es jueves 12 de mayo? ¡Ah, sí, no! ¡De mayo! ¡Andeno! ¿Cómo les amaneció el Kia? ¿El que andaba cagado? ¡Eso! ¿Viste, mi amor? ¡Andeno! Oiga, muy buenos días Como les decía hace ratito Es jueves 12 de mayo Y las cosas No se ponen Liris ¿Viste? ¿Qué, qué? ¿Jueves qué? ¡Andeno! ¡Saludos a Pachuca Hidalgo! ¡Ah, sí, no! ¡Andeno! A la Mariana Nicanor Allá en Denver Vieja mamona ¡Eso! ¡Alejandrita Martínez! Oiga, muy buenos días También para Jessica Alexandra Rico y apretadito No, vayas ¡Ridííííííícula! ahora todas amanecieron apretadas saludos a bolivia mi amor también a panamá este no me pongan banderas yo de banderas no sé no fui a la escuela no empiecen adiós chiquito dios si quiero guillo ortiz muy buenos días allá en el estado de méxico también a selena y chávez chávez o no chávez chiche eso ande no saludos a rita páez allá en argentina viste paisana ay no tengo que ir a ver alberto hoy la otra alberto toque algunas cachetadas porque le tiene miedo a la cristina ande no oiga ya son las 7 las 6 con 53 minutos perdón 6 con 53 minutos unos minutitos antes de las 7 de la mañana viste querida saludos a los que cumplen años o están celebrando su nomástico y lo hago en bola porque luego después se ponen hay tóxicas ya mira ahí te va si porque ah hijas de mi vida ya ven como es la familia despierta mi bien despierta mira que hecha amaneció ya los pajaritos cantan la luna ya se metió a me chingar su madre ya vuelves a dormir viste querida saludos a houston texas así no oye no me puse uno de los mejores collares te he de decir que el collar los aretes y los anillos excepto de este que este es cosa seria son regalos mi amor hasta las sombras de los ojos son regalos incluso el jumper este porque este es un completo pantalón y y así como se le dice a esos jumper se para la verija pero es una sola pieza también me lo regalaron y los zapatos también o sea hoy ando de jessica regalada lo único que es mío es el cuerpo porque hasta el labial chingado viste querida saludos a gamaliel mendoza muy buenos días oiga cómo va su mañana cómo va su día espero espero que muy bien espero que las cosas estén mejor con ustedes aunque en otras partes ahí dios mío las cosas no pintan muy bien viste querida ay no déjame te digo que me quedo pensando a veces en tanto tanta cosa tan rara que está pasando y lo que les he dicho la gente está enojada y cuando la gente está enojada hace cada tontería mi amor hace cada estupidez por querer llamar la atención danilo saludos allá se viste españa ya cuando pedro sánchez me de la ciudadanía me declararé española pero ahorita nomás lo que es alberto y obrador me han dado y y pues el señor aunque no les guste verdad el señor presidente bush bush este son los que me han dado las ciudadanías bush obrador y fernández son los únicos bueno desde antes de macri pero fernández ya ya había amarrado calzón conmigo ande no ay diosito que me oiga la jiménez o la casan o ande oiga no le decía yo muy buenos días muy buenos días este como le digo ojalá su día esté bueno esté bien no tenga tanta presión no tenga tantas cosas como está pasando ayer les comentaba de esta señora que pues bueno mi amor mató a sus hijos ande no y luego que me voy enterando que esa mujer estaba aquí en Kansas antes dios y es que otra vez lo que te digo las señoras las féminas su vida gira alrededor de los hombres se acuerdan cuando yo les decía porque yo les decía que a mí me gusta tener fans no fanáticos las personas que son fanáticas terminan volviéndose locas y que te estoy diciendo con fanáticos son estas personas que se meten de más viste José Manuel José Marcos allá en Canarias ande este es gente que que se toma muy a pecho las cosas se apasiona demasiado digas en religión digas en política no hombre para qué te cuento entonces tengo entendido por una muy buena fuente que la señora estaba enferma de cáncer creo al a ver aparente y alegadamente entonces cuando tú tú atraviesas tantas cosas en tu vida y a esto es a lo que quiero llegar porque es lo que quiero que entiendan que a veces buscan el refugio equivocado en una manera equivocada qué es lo que pasa en tu desesperación por tu enfermedad porque te va mal en el amor tu vida personal terminas cayendo en una religión claro porque estás buscando a Dios pero qué pasa cuando buscas a Dios de la manera incorrecta qué pasa cuando buscas a Dios en el lugar equivocado con las personas equivocadas si bien la misma palabra te lo dice y te lo dice bien claro no Dios está en la tierra en el cielo y en todo lugar entonces porque cuando tú oyes esto no realizas que no necesariamente se tiene que ir a un templo que no necesariamente se tiene que ir a una congregación el mismo Jesús mi amor nunca entró a una iglesia predicaba en el campo platicaba en el campo en cualquier esquina se sentaba hablaba y la gente le escuchaba el mensaje que le tenía que decir hay una diferencia entre fan y fanáticos no eso es que se fanatiza como te digo mis respetos en toda la extensión de la palabra la religión pero también hay que tener pues ahora sí que mucho cuidado demasiado ser responsables con las cosas que a veces nos dicen ¿me entiendes? con las cosas que nos influyen nada más de ahí en fuera mi amor no es mal buscar a Dios yo misma te lo digo busca a Dios habla con Diosito pero Dios no necesita intermediarios Dios no necesita que nadie te dé mensajes por Él Él te los puede dar carambolas Batman entonces ay adiós ahí va la patrucha la patrucha no es la la jambulancia este pero esa es la cosa entonces hay gente que se fanatiza y esa fanatización las hace oír cosas que no son ver cosas que no son entonces hasta ahorita lo que se cree y se sabe la señora le dijo al hijo que por pasajes de la Biblia fíjate tenía que matar a sus tres hermanos ella recordando un pasaje de la Biblia donde Jesús pone a prueba uno de sus seguidores ¿te acuerdas de eso? pues bueno de ahí se agarró y mira mueren estos tres inocentes criaturas hay que tener cuidado mi amor te digo solo una mente lastimada una mente dolida llega a estas cosas solamente así mira lo que pasó también con la muchachita de Monterrey ahí está la otra ¿cómo se llama? la Yolis Yolanda y tanta cosa que ves que dices carambolas el mundo está loco la gente está loca está enferma no no tienen ay no sé tantito amor propio no sé no sé yo en lo personal te digo que no hay como ser feliz y mira ahí está lo que yo te digo del cáncer y la infelicidad cuando tú no eres feliz el cáncer invade tu corazón invade tu alma invade tu cuerpo y la tristeza si la tristeza y la depresión son la semilla de esa enfermedad maldita llamada cáncer ¿viste querida? entonces hay que tener un poquito más de visión para las cosas que uno quiere uno tiene que ver qué le conviene qué no le conviene a dónde va y a dónde no quiere ir a quién sigue y a quién no oh pues Tere Castillo mejor conocida como la señora Marinela la señora Marinela ay es que ella trae niños dos en cada bolsita vamos a saludos a Chile mi amor y a tu Chile también y al Chiludo más ande no ¿qué dice el público? ¡qué dice el público! saludos a Tucumán Argentina oye ¡oye! así no ¡oye! ¡levántate floja! ¡oye! ¡oye! Saludos a Pony Cabilla A Flor de María Gómez Y Janet PM ¿Será ta madre? No creo Hola Nalgona ¿Cómo te amaneció el Kia? Pues bien Bien, gracias a Dios Déjate quito del Aquí del sticker Vea Ande, no Y ese milagro Pensé que no me iba a hablar Pues es que de repente Digo, ay, le hablaré a este idiota O no, digo Gracias por lo de idiota Ya sabes, mamacita Ya sabes que soy De lo más vulgar Lo más corriente, lo más barrio Pero muy neto No, este Sabe que le mandé el dinero Para los chochos Y luego, este Me quedé pensando Dije, ay, ojalá Que no me haya faltado dinero Porque no estaba segura Cuánto era para el segundo envío Viste que no me equivoqué No estás idiota Pues ahí no está el póster Dice 95 dólares En la primera entrada De la casa Está el letrerote No lo vites Ande Pues sí Pero o sea Yo como que lo traigo En la memoria Dije, no Ojalá que no me haya Equivocado Porque estas garruñas Si le falta un dólar No me lo va a mandar Mira que va ¡Ande, no! Y dices bien Así te falten 10 centavos Te va a dar el autobús Porque yo tengo que No darte Por menos A ver No, no Yo que te iba a mandar Tus japoneses No, no No, no Ay, no Los japoneses La tienen muy chiquita ¡Ande, no! ¡Qué babosa! ¡Dio! ¡Dio! ¡Dio que el que se lleva Se aguanta! ¡Y otra! ¡Ay, comadre! Mira No, es que el otro día Estaba escuchando Que una chava Te estaba diciendo De los Cacahuates japoneses Y yo ¿Cómo va a ser Que no los conozca? Y dije Voy que le mando Una bolsita Para que los vea Cuáles son A mí me encantan Y luego Que japoneses Y hechos en México Yo, pues ¿Cómo está ese pedo? Si son japoneses Son de Japón, ¿no? Pues, sí Pues, no sé Ni por qué Les llaman a eso Pero es que Son japoneses Son la Vienen siendo Cacahuates empanizados ¡Oh! ¡Oh! Es Peanut breaded ¡Ande! ¡Eso gringa! Esa peanut breaded ¡Ande! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ves que? No, oye No lo dijiste mal Estoy bien Vagosa ¿De qué? ¿No? Oye Oye, cariño ¿Pero ya te llegaron? ¿O te, no te llegan? Sí, me llegaron ayer Muchas, muchas gracias No sabías que si no te Ay Dios Yo estaba pensando, dije la señora Está reclamando Porque pues no le llegan Fíjate, hace ratito mami Hace ratito, estaba viendo yo Un mensaje Que entró en el Whatsapp de la tienda Porque eso nada más es para las órdenes Y dice Nada más le escribo porque mi orden Me llegó incompleta Dije, Jessica te idiotizaste o que Porque la que las hace soy yo Y que le digo, a ver Mándeme el screenshot de su orden Del money jorden Pues que me manda Mandó 325 dólares Y le digo, y porque le llegó Incomplete, nomás me llegó un frasco De pastillas, dice me falta El aceite y el polvo diario Y el misterio Pues sí, le digo Si le hace falta eso Y 150 dólares más Porque cuesta 50 dólares Cada cosa Dijo que no es por 325 Todo, le dije no Le dije, no quería 10 preguntas También incluidas Con la orden A su lado Mites querida Yo tengo una pequeñita duda El polvo de hadas No viene siendo como el colágeno Que usa uno El colágeno en polvo No mami Ok No, no, no Mira Mira Mírame la cara Y me acabo de levantar Lupe ¿Qué hora son? Yo sé ¿Viste? Pues las 7 de la mañana Con 11 minutos Con 9 minutos Tiempo radio juventud En el barrio Iraguachete Sí No Ese es un polvito acá Maestrón mío ¿Viste? Ajá Ajá Ok No, pues un día Eso se lo mando para él también Ese polvo Yo lo mando diluido En agua y otra cosita Y ese lo usas Así, mira Mira Así Nada más esprayado Nada más Una Ok O dos veces al día Bueno, está bien Igual Me quedé sorprendida Me quedé sorprendida Con tus chochos Porque mira De hecho no tenía dinero Para mandarlos traer Porque me enfermé De otras cositas Sí, mi amor Y duré como Duré como unos cinco días Que no estaba tomando los chochos Ah Hasta ayer que me llegaron Me empecé a tomármelos Pero cinco días Sin tomármelos Y me crees que Mi cuerpo Estaba haciendo Los mismos efectos Que hacían los chochos O sea Yo estaba yendo al baño Y todo eso Sí Igual que como los chochos O sea Como si los estuviera tomando Yo Les digo Y les garantizo Que no hay rebote No lo hay Y ya te digo Entonces Van a volver a subir Igual como bajaron Despacio Pero vuelven O sea No No así El clásico rebote Que bajas En De momento muy rápido Y pum De repente subes No Con mis chochitos No Otra vez Es una carga De especias Y hierbas Para cocinar Que el sistema Que el organismo Pues ya no está acostumbrado A eso ¿Viste? Sí No Ya parece que tengo Ordeñadero De niños Así me dijo Una señora Oiga Y el polvo de hadas No serán niños Nadando en el agüita Le digo No señora Dijo Porque yo lo mandé Y hasta lo olí Y luego No huele a eso Le digo ¿Usted cómo sabe A cómo huele eso? Ande ¿Viste? Te digo Que Si yo me sentía Igual Como si me lo estuviera Tomando Y no O sea Es que yo Como Tomo mucha medicina Del Para azúcar Yo Tiendo como A constiparme Como a estreñirme Con la medicina Y no Te digo Que yo anduve Bien tranquila Hace cinco días Bien tranquila De mi estómago Y pues Dije yo Pues sí Están buenos Los chochitos Fíjate Yo el azúcar Nomás en el café ¿Viste? ¿Dónde está? ¿Dónde está la uso? No Yo no la uso De plano Yo nomás en la sangre La tengo azucarada Mira Al ratito Que baje Tanta manteca Y tanta cosa Vas a ver Cómo baja La azuquita También Tranquil Mi amor Poco Pocito Vas a ir viendo Tus cambios Mi amor Aparte de eso Todo muy bien Contigo Sí Mi hija Te iba a hacer una pregunta Pero me vas a mandar A la chingada No Yo no mando A la chingada A la gente Señora No me cuelgas Tampoco les cuelgo No No es pregunta De cartas Ni nada de eso No Ahorita se me vino Acá El muchachón Del trabajo Porque anda Desde ayer Con diarrea Y gómito ¿Tú crees? No No ¿No te vas embarazada Alguien El cabrón? Pues es lo que Acaba de decir ¿Viste? Anda Estamos conectadas Prima Dice Dijo Dice Te va a decir Que ya embarace a alguien Y justo lo que Diciste ¿Viste? No 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 Es buena gente No se me sale Para ninguna parte Mana Que no se salga No quiere decir Que no pique Ahora ¿Qué edad tiene? Ah No Ya Este viejito Tiene 46 Eh ¿Viste? Ah Es tu viejo Sí Es mi viejo Yo pensaba Que era tu hijo No 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 Ay Tu marido No embaraza Ni con la mirada El cabrón Andes Va Todo ridículo Yo pensaba Que Que era un hijo Tuyo O el nieto Pero Eh Pinche No Mija Yo no tengo hijos Como se dice ¿Viste? Ahí Ahí está el mejor ejemplo ¿Viste? ¿Por qué no? De pinche pistola Con balas de salva Ande No 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 Mija Yo tuve tres Pero se fueron los tres O sea Están en el cielo Usted nada más Eh Pobló el cielo de ángeles Porque ocupaban gente ahí arriba Así lo vamos a ver Pues sí Me dicen el 10 de mayo Que feliz día de las madres Digo yo Pero yo ¿Por qué? Si yo nomás los cargué unos meses De todos modos Mija Feliz día de las madres Claro señora Claro Bienaventurados los vientres que concibieron ¿Viste? Exacto Exacto Y también dice en la Biblia que aventurados los senos que no amamantaron Anda Anda pues los míos Ay Ya también Malditos Ay Pero tú Oye Tú amamantas todos los días Y tú los niños Es lo malo Ah Pues de eso se trata Nadie dijo que le Fíjate Estaba viendo al Alfonso Que le dijo a la Tere Feliz día de las madres Y le dijo la Teresa Ah chinga Dijo Si yo no soy tu mamá Dijo Pues también te amamos las chichis ¿Viste? Entonces ya de ahí se considera el otro Que es su mamá Oye no Exacto Pero fíjate Hay una cosa que a veces no entendemos Y siempre lo he dicho Dios los da y Dios los quita No tú digo que este Ayer empezó Yo pensaba que era como un over shit Como que se le había subido la calor Porque llegó así todo acalorado Y que traía muchas ganas de vomitar ¿Cómo le llaman a eso? Ok Tamiflu O sea Gripa en el estógamo Ok Si lo habías oído eso El tamiflu No Pero le digo yo a él Estoy esperando A las 8 abre mi doctor Y si para las 8 No Ahorita le di Un chocolatito Con el laurel Que es para el aire Para que se quite el asco del estómago Ay Pero la pedorrera ¿Qué va a traer tú? Ándelo Lo hace pues más mejor Oye Más mejor que ande con la pedorrera Que con el vómito O sea Trae más vómito que diarrea Sí Anda con las dos cosas sueltas Y le dije yo Que me voy a esperar hasta las 8 Que abra mi doctor Si para las 8 no se ha controlado Me lo llevo con el doctor Una última pregunta ¿De casualidad no tienes fécula de maíz Mejor conocida como maicena sin sabor? Sí mija Sí tengo Mira Fíjate Guáchate Sí Maicena Limón En una Coca-Cola Ok mija Y le tapas el culo Porque se lo tapas Ok Mil gracias por la recomendación Jessica Yo te hice la pregunta Si el Con eso Si te va a dar para enfadarte Ni nada Porque yo te escucho todos los días Y dice mi viejo ¿Por qué no escuchas? Dice si a veces Este Hasta se porta como medio Grocería Le digo Pues también las viejas se pasan Pero mamá Le digo La familia La familia es muy necia Yo no soy grosera Yo soy Jessica Yo sé Ahora ¿Qué palabras digo yo Que el viejo guambo ese no dice? El viejo guambo ¿Qué palabra he dicho yo aquí en el show? Dice que está bien Aprendadito todavía ¿Qué va a hacer? Apretado Pero los dientes Para que no se le caigan Al canbresto Oye Dice que es virgen Pues sí Sí No pues ¿Y a poco no se ha estreñido el cabrón? Oye Te cuento Ya claro Lo de la maicena Con el limón Y la Coca-Cola Nomás es un tapón ¿Sí me entiendes? No lo va a curar Lo tapa tantito Para que Descanse Y no se le roce el culillo Ese nomás es un taponcito Ok Pero Mientras Y en lo que abre el doctor O cosa así Pero ese es un tapón Eso no es para curar Esos taponcitos Te los daban las abuelas Cuando de a tiro Te daban Una chorrera Que si parpareabas Te cagabas ¿Viste? Ok Agarraban una Coca-Cola Le echaban unas dos cucharadas De maicena Y un chorro de limón Así Un limón espremido Y órale cabrón Para adentro A los diez minutos Santo Vómito Y diarrea Se acababa ¿Viste? Ok Pero ese No está bien Mana Te estoy hablando De como cuarenta y tantos años Atrás de ese remedio Que yo oía a mi abuela Que lo daba La maicena Con limón y Coca-Cola Sí pues Con decirte que ayer Hasta lo tuve que limpiar Con un huevo Porque pensé Que me lo había enojeado No me le hubiera limpiado Los dos huevos No nomás uno Y el otro que Se quedó viendo así Digo ¿Por qué nomás ese Se borla? Porque le digo ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y empecé a limpiarle Allí Y le decía Órale si no es huevo Le digo No Le digo No este ya En serio ya Y si lo Si lo limpié con un huevo Pero pues No Ese Él siguió igual Anda Mi prima es curandera ¿La viste querida? Te dijo No amiga No soy curandera Lo que pasa es que Pues también soy criada De rancho Y pues uno se acuerda De las cosas Y allá Y le hacen una lucha Con un cuero Por eso se le dice Curandera Mira Curandera Son las personas Que conocen Remedios caseros Luego Luego se ofenden Inche No No Por si acaso Le di una vuelta Al pescuezo Oye no Pero Cuando uno Está criado así No necesariamente En rancho En colonia En pobreza Uno no tenía Para los doctores Mucho menos Para ir al IMSS Si Si es cierto Empezabas con que Ay no es que traigo Unos Cólicos Terribles Con un dolorón De cabeza Y me anda Llorando la panela Ya ves cuando llora En rojo Si Las abuelas Decían Chocolatito Con ruda Anda Si Uy Yo quedé harta De eso Viste Quedé harta Del chocolate Con ruda Este Porque yo Desde los 11 años Señora Sufrí mucho De los cólicos Ay no Porque Pues Dios no me dio hijos Hasta ya muy grande Y pues no me los dejó Verdad Pero siempre Sufrí de los malditos cólicos Yo Viste querida Ves que si Entonces Pues dímelo a mi Que éramos Cinco hermanos Y yo Entonces Mi papá Mandaba 300 dólares Cada tres meses Y pues mi mamá Poseía pues puras yerbitas Puros remedios caseros Para curarnos Si Porque A veces hasta Para sacar una criatura Al doctor Liviano En los pueblitos rurales Que hasta Para la gasolina Tenían lo que conseguir Para sacar Una criatura Al doctor Así es mi señora No Pero te digo Ahora la gente Ya se hace gringa Y luego Luego el Emergencia Luego Luego No Tráganme un Tilenol O una Proceno Ándale Ándale Dale No En aquel tiempo Le pensaban Para darte un Verganino No Veganín Veganín Sí Ese que era En un sobrecito verde Con rayas blancas Que cosa Viste La disinfiolo Y luego Que Oye Que tiene temperatura Métale un Sepositorio Ándale Te metían el dedo En el culiflice ¿Te acuerdas? Sí Es cierto Oye Uno de mis hermanos Oye Uno de mis hermanos El De más chiquillo Una vez le quisieron Poner un Supositorio Para la Para la fiebre Uy Como Hasta se la rayó A la señora Y tenía como Unos cinco años Mi hermano No Me soltó la boca A mi hermano Porque le querían Poner un supositorio Pero Al encabronado Mi hermano Fíjate Fíjate Mija Que Yo me acuerdo Que cuando le llevaban A mi abuela A los niños Que según Empachados ¿Cómo crees Que los curaba? Sí El jabón Lirio Si sabes ¿Cuál es el lirio? El amarillo Era Agarraba uno Así le empezaba A hacer así Como masita Y armaba Era por el culo Les metía el jabón Anda tú A las tres horas Adiós Empacho El chamaco Cagaba normal Pues sí Le enjabonaba Las tripas Vites Oye Una vez Estaba yo cuidando A una sobrina Que me la dejaron Y estaba bien Constipada la niña Tenía como unos dos añitos Y mi hermana Se fue a trabajar Porque trabajaba en el banco Y luego le llamé A mi hermana Le digo Yo ya no hayo Que hacer con la niña Porque ella no puede Hacer del baño No Este La dice Porque la medicina Llega hasta Tales horas Y hasta dije mi nombre Y verdad Que vamos Entonces Entonces No le digo No sabes Que yo le voy a hacer Un remedio A la niña Yo ya me cansé De verla así Y voy y corto Un pedacito De jabón De esos del baño O sea Del que estaban Usando Para bañarnos Y yo nomás Hice como espumita Y le floteé Ahí su colita Y le puse Un pedacito De jabón Como supositorio No hay Pues como A los 15 minutos La niña Hizo del baño Si 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 Pues es que Eso es remedio Remedio de las abuelitas Está como cuando Traías mucha tos Esa pinche tos Que decían de perro Que te querían poner Un collar de limones ¿Sabes? Con qué Bix en el culo Pero no adentro Ajuerita Así talla Así como le hiciste A la niña En la colita Así con el bis Ande Es Oye Esa no me la sabía Dígate No hay muchas cosas Acuérdate que el bis Lo usaban Para todas las abuelas Para todo Sí Para todo Ajá Yo me lo sabía Nomás que en el pecho En la espalda En la planta de los pies Pero no me lo sabía Allí La del culito Andes Es buenísima Con eso le quitas La tos De esa tos A mi vieja Oye Hace rato Le estaba Llevando la panza Le dije Oye Déjate Sobo No vas a andar Empachado Y le dije Oye Al último Le digo Al último Va a ser Una metida de dedos Y una estirada De allí Chiqui No Nomás estaba Cuide Cuide Y cualquier movimiento No se movía Le digo Ay pobre Bregado Ni que de verdad Se lo fuera a hacer Oye ¿No le han checado La próstata Al viejo Guango? Sí Sí Se la checa Cada año Pero ya no se Ya no se checa Por ahí Se checa Con la sangre Nomás Vamos Eso de lo que Se está perdiendo Dile Lo que estás perdiendo No Yo sí Te digo Que soy bien Babosa Hija Pero nadie me cree Sí No Mi chula Pues Muchas gracias Por haberme hablado Gracias a ti Por Me alegre Hoy creo que Hasta el dolor de cabello Se me quitó Con la platica Fíjate que A veces es bonito Tener una platiquita Así Chida Tranquil Viste Así Y más yo Que yo ni amigas Tengo Nomás las que Desde el Facebook Pero esas no son amigas Yo amigas Nomás las tetas Y a veces se enojan Y una se va Para un lado Y la otra Para el otro Y ahí Júntense cabrona Yo porque Sí Te digo No Yo no soy de amigas Tengo conocidas Pero amigas La verdad no No Yo sí tengo Poquitas Pero tengo Sí tengo La Tere La Alejandra de Bo Doña Juana La Chelly La Lourdes Romero Viste Y la Doña Tóxica Porque la conozco Por Tóxica Esas son mis amiguis Y la Nene Y el Vaquero Bueno Perdón De Cabo y Hernández Ande Y el El soldado ¿Verdad? Oh mi sargento mariposa Ay mi sargento Allá Tu sargento Sí Pinche sargento joto Pero allá está Anda el güey Déjame Yo lo deben decir Yo le digo Que él nomás Revisen las armas Que chupe pito Le digo Para los nervios Sabes que yo tuve Una amiga muy hermosa Mi amiga Pero ya se fue Ella era mi abuelita Era mi abuelita Ella fue La conocí cuando tenía yo 15 años Y era la mamá de mi papá Y se me murió muy joven Se me murió de 75 años Y ella fue una amiga Que yo le contaba Todo lo que yo le contara a ella Yo estoy segura Que se lo llevó a la tumba Viste Y ahora pues mi madre Mi madrecita Es mi amiga Pero de ahí para allá Yo a nadie le confío Nada Si no es mi mamá Es que está cabrón Mija La gente se enoja Con las personas Y se enoja Hasta con los secretos No Exactamente Yo me puedo enojar Con todas estas viejas Huangas Que te mencioné Y de mí No vas a oír Que una vez La Chelly me dijo Que la Tere Yo Yo no ando contando Yo me enojo con ellas No con sus secretos Viste Exactamente Así debe de ser Exactamente Y no Pues te digo que No O sea Yo aquí a mi casa No te meto Ni nadie O sea que en mi casa No entra nadie No hay amigas Que entren a mi casa Fíjate Ni las moscas Hijo en la chingada Pues eso se escapa Se mete una y la mato ¡Ay Dios! ¡Asesita! Lo de moscas Porque me dan asco Lo de chingada Estaba viendo A las moscas Y le dije No vayan A casa de mi prima Porque es muy pendeja Luego las andan matando No pues sí No es que son bien asquerosos No hombre Mi amor Que tengas muy buen día Cuídate mucho Igualmente Y Dios te bendiga Muchas gracias por hablarme Ándele mi reina Ya van a empezar de tóxicas ¿Y yo qué? Y yo no Ustedes no son amigas Ustedes son familia viejas Wanda Ánde no Ay no 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 les digo Luego Luego Hashtag Me ofendiste Ánde no Hinchas viejas Tóxicas Ay Chiquito ¿Qué? Hasta si nuestra amistad que... ¡Hácelo! ¡Redícula! ¡Saludos, señora! ¡Saludos, señora! ¡Saludos, señora! ¡Y todas poniéndole Vix en el Culliflá y Salvato! ¡Es para la tos, mijo! ¡Saludos a Colombia! ¡Ahora que estamos hablando de Colombia! Y mira, fíjate lo que voy a decirte, eh. Yo no sé por qué, pero yo ese pedo de la bichota lo traigo muy metido. En serio, erijas. Mira, confieso ante Dios y los hombres que ya me dio miedo ese rollo. Y te voy a decir, ¿por qué? Hashtag, cuéntenle a la bichota. Fíjate. Tiene rato, ¿por qué estoy soñando este bombo? ¿Tú crees? Uno de los sueños que me sacó de onda, y ojalá, el día que conozca a la bichota le voy a preguntar. Ey, fíjate, no sé cómo yo le iba a hacer un chupihuahua y Salvato. ¡Neta! Te lo juro por el osito bimbo y las tortillinas tía rosa. Oye, yo estaba ahí, y que le veo la cara y veo quién era. Dije, ¡ay, cabrón! Y luego que veo el paquete. ¡Eh, eh! Pero entre que le di el paquete, cuando le saco el chorizo, ¡ja, Dios! Le vi como una manchita ahí. Dije, ¡ay, no va a estar suciesto! Y le hice así con el dedo. Y no, era como un lunar, una mancha cafecita ahí. Dije, ¡no vaya a traer caca a este güey en el pito! Oye, si conozco a la bichota, le voy a preguntar. Oye, mija, el anuel tiene una manchita en la cabeza del pito. ¡Dios, qué miedo! ¡Viste, querida! Confieso que se le veía buen fierro. ¡Ah, sí! Tata, Dios sabe que no estoy mintiendo. Oye, nada, que primero conocí a la anuel que a la... ¡Ande, no! ¡Cancelo cualquier aparición de ese vato en mi vida! ¡Igual, Don Juan! ¡No! En serio, es neta. Y ustedes saben que cuando yo les digo que es verdad, es verdad. O sea, yo no ando con babosadas. ¿Viste? Pero a mí el vato ni me gusta. O sea, que te dije, ¡ay, no es que chiquito, papá! ¡No, güey! ¡No! Lo único que sé es que de una u otra manera el vato, por lo que le hizo a la carola, pues, se puso un arete cuando... ¡Ay, yo no sé! No era arete, babosa. Esa es una perla estúpida. ¡Arete! ¡Ande! Hoy la ve que sí estaba como el Gabriel Soto. ¡Muerca! ¡Muerca! ¡Qué feas son! Así las cosas en Dubai, ¿viste? Oye, ¿qué? A ver. Yo es que yo, mira, la gente que le habla aquí en la mañana. Primero checo el mensaje, porque... ¡Ay, no! La otra, necesito una amiga. No, hija, ahorita no. La otra, tengo una pregunta para ti, no nomás tú, un chingo de gente. Que dice, hola, buenos días, Jessica. Mire que se me han perdido unos papeles importantes. Y a mí, ¡qué chingados! A mi casa no viniste. Y luego está esta acá, me gustaría hablar contigo. Es algo difícil lo que estoy pasando. ¡Ay, pues qué triste, cuñada! ¿Qué? Dice, hola, mi hermosa, de veras, quiero que me ayude, por favor. ¿Viste, querida? ¿Viste lo que es la gente? Buenos días, por favor, quisiera que me llame. ¡Ande, no! Y luego la otra nomás puso número. ¡Nafasis! No, querida. Eso es hasta el mediodía. ¡Pedorra! ¿Viste? Señoras, yo no sé por qué traen tanto pedo con la página que dice Esotérica Musical. Esa página que dice Esotérica Musical, la diva de la radio, es mía. Hay tres páginas. Radio Esotérica 69.9, 69.9 VIP. Y son tres páginas en Facebook, no hay otras. Todas las páginas que tienen mis logos, esas son. Así que, por favor, ¿viste? Ahora te está diciendo, fue publicado en Kansas City, Kansas. O sea, ay, no, bueno. Gracias por el informe, prima, pero sí, esa página es mía. Me gustaría hablar contigo. No, ahorita no, sí, asiéntese, señora. Dice, hola, desde Gómez Palacio Durango, está chido. Sí, no. Hola, Jessica, una pregunta para ti. No, no, hijas, les digo, pinches viejas. Dice, buenos días, Jessica, ¿podrías hoy nueva escuchándote? Así seas recién llegada. No, hija, a nadie le llamo. ¿Qué? Dice, lo que tú me dijiste lo sabía y te agradezco mucho. Además, alegras mis mañanas y tardes. Gracias. Ay, Lupe, ¿de qué hablas? Llevo semana viendo tus en vivos de mediodía y el día que me marcaste fue el día que se te congeló el teléfono y no entró llamada. Salió como llamada perdida. Oh, my God. La suerte que traigo. Ve a buscar un brujo que te dé una limpia, ¿viste? Tan temprano ya se andan quejando. Anden, no, señora, siéntense, por favor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Así. Yolanda. Ay, Yolanda. Vea mi cara. ¿En serio? Ahí vamos de nuevo otra vez con las desaparecidas. ¿En serio quieren que le diga lo de Yolanda? Ya saben que yo cuando suelto, yo suelto cañón. Le están pegando al idiota con lo de la Yolis, pero bueno. Ay, señores. Yo no sé. Cómo la gente no entiende que un estado tan grande lo está rigiendo, pues, alguien muy joven para un cargo tan fuerte. La verdad, yo no entiendo. Es que a veces, mira, uno se va con la finta, ¿viste lo que pasó con Peña Nieto? ¿Por qué ganó Peña Nieto? Porque las mujeres, las mujeres, llevaron a la presidencia Peña Nieto. Porque estaba guapo, ¿se acuerdan? Entonces, lo mismo pasó allá en Monterrey. Igualito. Porque el vato estaba guapito. Pues las viejas, ¿verdad? Lo hicieron ganar. Entonces, se le está yendo del control el estado al hombre. Ni modo. Es que no es lo mismo, ñoño. ¿Verdad? Entonces, le dice Peña Nieto, estaba... Ay, yo no sé por quién estaría patrocinado. No estaba patrocinado por nadie. Las mismas mujeres de México lo sentaron porque estaba guapo. Después cayeron en la conclusión que de tan guapo que estaba, tan pendejo era. ¿Viste? Dice Adi Mokache. Si, por favor, ¿es cierto que se suicidó? No. Eso es mentira. Es más. El cuerpo que hallaron, no es el de ella. Es cortina de humo. Porque como los traen de cola con lo de la otra chavita. Que ya les dije que no iba a hablar de ese caso otra vez. Pero en el de la muchacha esta. No. Ni siquiera se acercan. El cuerpo que encontraron ya todo es... No es. No es. Y no quiero empezar a decir cosas porque luego me mandan a amenazar. Tú, tú que irás. Ah, así. No va a ir haciendo. Ande, no. No. Así que se quede. Pero esa muchacha no es Yolanda. Eso sí se los garantizo. Esa chava no es. Eso que la cuerda y que... No es. No es. Es más. Mira. Hoy me vi en lo que te voy a decir. Y anótenlo, cabrón. Ahí les voy. Nada más para que vean lo idiota que soy. Esta muchacha... Que encontraron. Los restos. No tiene el cabello de ella. Ella lo tiene como cafecito clarito, castaño oscuro, algo así. Se ve como... En el sol pega como destellitos cafeces. ¿Viste? Esta muchacha que encontraron no traía tenis negros. ¿Viste? Entonces... Esta muchacha que encontraron... Dicen que la mujer cuando desapareció... Traía una blusa negra con blanco... Con rayas blancas. No era blusa. Es camiseta negra. Con manchitas blancas. Como salpicada en blanco. No son ni rayas. ¿Viste? Y todavía... Para que te quedes más idiota... Me atrevo a decirte... Que el cuerpo de esa muchacha... Está en Guadalupe. Ahí nomás. Allá es donde está el cuerpo de Yoli. En Guadalupe. No donde encontraron esos restos. Que no se hagan idiotas. Si lo que te digo es mentira... ¿Por qué lo otro? Lo anterior de la otra no lo fue. ¿Cómo ves? Yo no sé. Pero... ¿Qué dijo otra? Yo no sé. Yo no estoy buscando créditos de nada. Yo no estoy... A la mona le pagaron que dijera lo que dijo, güey. Por favor, ¿a poco no? Agarren la onda. Pues no saben que el güey ese está también en Monterrey. O sea, todo está en conjunto para tapar el ojo al macho. Cuando las cosas se salen de control, así es. ¿Y cuánto vas que más delante? Algo como amanecer, algo como esperanza. Acuérdate de eso que te dije. Amanecer o esperanza. Guadalupe, Nuevo León, no más. Pero así le hacen. Así lo hacen. A la gente le hacen cortinas de humo. Así es. Yo no entiendo. Y otra vez te vuelvo a decir. No les dije la otra vez. Porque les dije bien clarito. Se hacen idiotas. Cuando vean los videos. Yo hablaba de videos. Cuando decían que no existían videos. Y ahora... Sobran videos. ¿Viste? Es nomás poner atención. Yolandita no está viva. Yolandita también ya... Nada más. Pero otra vez. Para mí es desgastante este rollo. Porque lo mío no es así. Lo mío no es esto. Lo mío es otra cosa. ¿Eh? Entonces... Ay, anótense esa. Acuérdense. Y otra vez. Al rato va... Sí. Yo estoy viendo que... Ya se la sabe en el choro, mi amor. Pero yo nomás te digo. Que te quede bien claro. Guadalupe, Nuevo León. Algo con amanecer o esperanza. Nada más. Entonces... Yo no sé. No sé. Gracias por ver el video. 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 No está chido, la neta no es chido. Ustedes lo ven muy fascinante, pero no es chido. No es. Y te vuelvo a decir, yo te lo vuelvo a decir y te lo dejo bien claro. ¿Sabes por qué no te creen? ¿Por qué así lo quieren hacer? ¿Por qué? Ay, que le haces que está loca. Ay, no dijo el otro güey. No más porque una pinche vieja loca, evidente. Ahora estoy loca. ¡Ay, bendita locura la mía! Yo les dije. Yo se los dije. Y te voy a decir, que qué mal que no diga el nombre de la muchacha. Porque el papá registró los derechos de su hija, ¿sabías? Entonces, a este señor le pasó lo que con la cantante de Texas. Hacer negocio. Así es. Yo una cosa sí les digo. Y se los digo, se los digo con todas las de la ley. Y la, ahora sí la responsabilidad que me da lo que te hablo. Esa muchacha no es. ¿Y qué? Asustan al señor. ¿Cómo asustaron al otro? Primero muy bravo. Y ahora muy mansito. Así es. Entonces, uno sabe cómo se maneja nuestro país. Uno lo sabe mejor que nadie. Entonces. Yo sí les digo una cosa que. Yo. Yo te digo lo que yo siento. ¿Cómo lo relaciones tú? Ese es tu pedo. Pero una cosa sí es cierta. La muchacha esa no es. Esa no es, ¿ves? Esa chavita no es Yolanda. Eso sí te lo digo. Eso te lo pongo donde quieras. ¿Qué? ¿Ves lo que les digo? Ahí está. Así es. Pero mira. Otra vez. A mí. Me vale ñonga. A mí me vale. Lo que la demás gente diga. Yo te digo lo que siento y se acabó. Pues. Ahí está. Ahí está. Así está la cosa, mi amor. Yo soy una de las personas que siempre les ha dicho, sobre todo aquí en Kansas. La gente aquí en Estados Unidos lucra con la muerte de los familiares. Sí, güey. En serio. Aquí la gente hace colectas para los gastos funerarios. Y luego se van de vacaciones, se compran carros. La gente no tiene un sentido de lo que es realmente el duelo de la muerte de alguien. ¿Viste? Entonces, desgraciadamente así es. Tanta gente que se levanta el cuello muy pipis. Y andan pidiendo limosna, porque la palabra es eso, limosna, para enterrar a sus familiares. Que feo. Yo. Ay, no. Ay, no. Ahora, yo les digo una cosa. ¿Yo qué gano con eso? Nada. Yo no gano nada. Nada. Pero no me quieren dar la placa. Yo no les doy a nada. Así, ¿no? A ver, ánganse a la ñonguis. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.